Vamos a hablar de tres formas para diferenciarte y vender más. Y vamos a hablar de tres tipos de modelos de negocio. El primero de ellos es un negocio que es fabuloso de los Estados Unidos que se llama Ataca al Corazón. Está ubicado en Las Vegas y tiene una infraestructura diseñada para que vos vayas a comer la hamburguesa más grande del mundo. Y si vos no comes y no terminas el plato, ocurre esto. La famosa nalgada. Estamos hablando de una experiencia donde vos probablemente no comas la mejor hamburguesa del mundo, pero vas a un lugar... Si vas a una nalgueada, perfecto. Si vos no terminás la hamburguesa, te da la nalgueada. Y si la terminás, no solo que no pagás, sino que te llevan en una silla de ruedas con todas las chicas vestidas de ambulancia, de enfermeras, te llevan hasta el auto. Esta manera de diferenciarse es, olvidate el producto, que era una experiencia tan formidable, tan fantástica, que la gente va a ir simplemente para vivir esa experiencia. Después vamos a ver un segundo tema, que este segundo tema está vinculado con tu propuesta de valor. ¿Cómo diferenciarte a través de tu propuesta de valor? En este caso, dos casos argentinos. La primera es de la marca Henry. Henry es una escuela que te enseña a programar el gran boom de todos aquellos que quieren ganar en dólares sin vivir en pesos. ¿Cuál es la propuesta de Henry? Estudiá y pagá cuando te recibas. Esto fue una revolución. Estudiá y pagá cuando te recibas. Esta propuesta es única. Te apruebo rápido. Te veo bien como programado. Te veo bien. Empezás a repartir 7, 8, hacés la carrera corta. O la larga. Y después vamos a otra empresa. Esta es una franquicia argentina que se llama Muy Barato. Muy Barato, ¿qué tiene de especial? Ellos tienen una promesa que todo el año tiene el mismo precio. O mejor dicho, nosotros te presentamos el precio más barato y te podemos presentar un supermercado sin promociones porque la propuesta de valores yo te presento lo más económico que puedo presentarte. Y tercero, la tercera clave que es, naturalmente, la comunicación. ¿Cómo utilizar las redes para diferenciarte, llamar la atención? Y vamos a ver el caso de un pintor argentino que con este video la rompió y logró, en una semana, 25 propuestas. Miren. Fíjense de qué manera algo sencillo, que dura pocos segundos, con mucho humor, hace que una persona que no tenía muchos pedidos, ahora los tenga. Así que ya saben, cuando vos te diferencias y encontrás una manera de llamar la atención, crear experiencia, una propuesta de valor diferente o una comunicación llamativa, las ventas comienzan a crecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!